Cintas de horror, con personajes famosos de dominio público, son la tendencia del momento, en el terror de bajo presupuesto actual. De esa misma corriente de películas, nos llegó el reciente, filme de terror de, Mickey Mouse, la ratonera, The Mousetrap. Una producción de bajo presupuesto, que llamará la atención de muchos curiosos. Presentándonos una versión es láser, del ratón de Disney. ¿Pero qué tal fue el resultado de este film? ¿Estuvo mucho mejor, que el Winnie Pooh de terror? Pues hay que descubrirlo, alisten sus mouse que herramientas, y comencemos. La trama sigue a, un grupo de amigos, atrapados en una sala de juegos, después de que esta sierra, mientras son aterrorizados, por un asesino enmascarado, con un disfraz de, Mickey Mouse. Aquí Mickey Mouse, no es una clase de monstruo de bajo presupuesto, como ha sido el caso de Winnie Pooh, sino, es un sujeto disfrazado con una máscara del ratón, muy apegado a los slasers de antaño. Según lo que entendí de la cinta, la máscara de Mickey, tiene una especie de ente, o maldición, que convierte a toda persona que la porte, en un killer slaser. Aunque el diseño de este Mickey Mouse, es bastante simple, creo que sirve, para lo que necesita la cinta. Los protagonistas, como en casi todos los slasers de bajo presupuesto, son las típicas víctimas, que solo están ahí, para ser presas del villano. No hay mucha violencia, las kills, no son tan destacables que digamos. Y al respecto si es mejor, que la versión oscura de Winnie Pooh, pues la respuesta, es que no. De hecho, para promocionar esta película, se incluyó a esa versión de Winnie Pooh, peleando con este Mickey, simplemente es un guiño bastante curioso, y divertido. Aunque obviamente, este film no forma parte del universo de la infancia detorcida, el Pooniverse, así que ver esta pelea es poco probable. Aunque también, curiosamente alguien está planeando una película aparte, donde van a enfrentar a estos personajes, pero serán versiones nuevas, y completamente diferentes, a las que ya conocemos. En fin, no hay mucho que decir de, la ratonera, antes llamada, la ratonera de Mickey Mouse, le tuvieron que quitar el nombre del personaje, por supuestos problemas legales con Disney. Sea como sea, con todo y sus errores, creo que será una película que disfruten, los fans de este tipo de películas. Recuerden que seguiremos viendo a otras versiones macabras de, Mickey Mouse, pues está confirmado múltiples proyectos independientes con el personaje. Pero bueno, ¿qué te pareció la película? ¿Te gustó el diseño del ratón? No olvides dejarlo todo en la sección de comentarios. Muchas gracias por apoyar nuestro contenido, aquí en Pelivideos Oficial, valoramos mucho, el tiempo que nos dedicas, no te olvides, darnos tu poderoso like, y suscribirte al canal, para seguir viendo más contenido similar. También quiero mandar un fuerte abrazo, a nuestros miembros del canal, que patrocinan el contenido, para poder seguir continuando con este gran proyecto. Tú también, eres una pieza fundamental para el éxito de este canal, así que valoramos mucho tu apoyo. Ya con todo esto dicho, yo soy Pelivideos Oficial, y conmigo será, hasta la próxima mouse que herramienta.